En el vídeo que tenemos hoy vamos a usar hacks de terror a las 3 de la mañana en Brookhaven, van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo, empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo TodoRoblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. TodoRoblox, una página hecha para vosotros, links en la descripción. Bueno gente, ya estamos aquí en un nuevo servidor, estamos entrando a mi servidor privado para empezar a hacer estos hacks, estos tiktoks de terror, a ver si funcionan. Así que bueno, espero que estéis todos muy, muy listos, muy preparados, vamos a darle al play, vamos a darle a jugar y lo primero que os quiero mostrar es que estoy solo en el servidor. No hay nadie más, aquí lo tenéis, solo está la cuenta de yo soy Loki, es decir, la mía no hay nadie más. Porque siempre que hacemos cosas de estas, pues pasan cosas paranormales, pasan cosas raras, así que para que veáis que solo estoy yo. Así que bueno, vamos a poner aquí que sean las 3 de la mañana y ahora sí que sí, vamos a ver este primer hack de terror a las 3 de la mañana. A ver si funciona, a ver que tal, vale, a ver, lo que he estado viendo, tienes que spawnear un fantasma que asusta, vale, lo primero que haces es poner una casa, después poner pues una carta dentro del buzón, vale. También tocar la zona roja de estas piedras de aquí, vale, genial, de momento bastante fácil y después te subes a esta parte de arriba y de repente aparecerá un fantasma en el espejo. Vale, genial, pues chicos, vamos a probarlo, ha quedado más o menos claro, así que lo primero que tenemos que hacer es ir a la playa y colocar una casa por aquí. Vamos a ello, ¿vosotros creéis que funcionará? No lo sé, lo vamos a comprobar ahora, espero que sí o espero que no. A ver, es que no me gusta que pasen cosas raras, sinceramente. Bueno, ya tenemos la casa puesta, perfecto, ahora tenemos que hacer lo de poner el correo dentro del buzón. Así que bueno, vamos a ello, aquí tenemos el buzón, así que vamos a sacar aquí la carta, genial, metemos el correo por aquí para hacer el siguiente paso, vale. Ya está más o menos listo, lo hemos metido, conseguido, cerramos por aquí y ahora vamos a la zona de las rocas, vale. De momento estamos haciendo bastante bien, todo muy sencillo, haciendo paso por paso para conseguir completar el reto y que funcione este hack de terror. Ya estamos aquí en la zona de las piedras, vale, tocamos la línea roja esta por aquí, ya está, genial. Y ahora ya vamos a la zona del campamento de verano, Summer Camp. Vamos a ir para allí, subimos por esta zona, vamos al baño, ya sabéis, el escondite este, donde está el espejo, donde está la muñeca maldita. Vale, ya estamos por aquí, ya se supone que tendría que aparecer algo en el espejo. A ver, aquí tenemos la muñeca, no se mueve, menos mal, el espejo no pone nada, a lo mejor tengo que apagar las luces, no lo sé, de momento aquí no hay nadie, solo estoy yo. Así que esto puede ser, que sea una estafa, vale. La muñeca no se mueve, así que genial, perfecto, y no hay nada más, no hay nada más extraño en esta habitación. Así que podemos confirmar, no, 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 a ver, a ver, a ver, no puede ser, no puede ser, no puede ser esto. A ver, a ver, corre Loki, corre. A ver, espérate, que estoy, que estoy, que piense, que piense, a ver, estoy solo en el servidor, y acaba de aparecer alguien que me está persiguiendo. A ver, yo creo que es un hacker, es algo, no lo sé, a ver, corre Loki, encima se acaba de apagar las luces, pero bueno, ¿qué es esto? Hay un hacker en mi servidor, no lo sé, a ver, menos mal que tengo una linterna por aquí, vamos a sacarla mejor para poder ver un poquito mejor, por favor. Vale, ya la tenemos, a ver, no viene por aquí, así que genial, creo que le hemos despistado, muy bien jugado Loki, perfecto. Así que nada, vamos a ir a pasar al siguiente TikTok, no me lo puedo creer que está detrás, jajaja, Dios, qué miedo. Vale, córre Loki, corre, por favor, que no te pille, porque siempre pasa esto. Vale, lo hemos despistado, os voy a enseñar, chicos, que estamos solo sin el server, no entiendo nada. Madre mía, me ha dado bastante miedo, pero bueno, vamos al siguiente TikTok. Y aquí lo tenemos, pone que da mucho miedo, que lo tienes que hacer en tu servidor solo y a las 3 de la mañana. Vale, pues tienes que ponerte el trabajo de recogedor de basura, después vas a esta zona de aquí y de repente se empieza a mover sola la barca de aquí del campamento de verano. Pone que da mucho miedo. Bueno, ya estamos por aquí, vale, chicos, listos para hacer el hack número 2. El primero me ha dado bastante miedo a ver si este funciona. Vale, tenemos aquí la barca, le damos aquí, lo spawneamos y tenemos esta barca que no funciona si no hay nadie, ¿vale? Solo no va, solo funciona si estás tú y la manejas tú o cualquier otra persona. Así que, bueno, así que no tiene sentido. Pero bueno, vamos a ponernos el trabajo de basurero o recogedor de basura, como queráis llamarlo, o limpiador de la ciudad. Bueno, lo tenemos por aquí, genial, perfecto, ese era el primer paso. Mucho, muy, muy fácil. Y ahora tenemos que ir a la zona esta de aquí arriba. Y desde allí, pues se supone que estaremos mirando y se moverá la barca sola. No tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a ver si funciona. Vale, ya estamos por aquí arriba, así que ahora nos metemos en esta especie de montaña, no sé, o de árbol grande. Es como que te bugueas y de repente lo ves todo desde aquí. Mirad, por ejemplo, yo ahora mismo me salgo y ahí aparece esta, esta, no sé, no sé, esta parte de la montaña. Así que, bueno, nos metemos y de repente se supone que se tiene que mover. Pero no se está moviendo nada, me acaban de estafar en este TikTok. No, 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 no se está moviendo, se está moviendo, vale. No me está haciendo mucha gracia esto. A ver, desde aquí estoy viendo y no hay nadie literalmente en la barca, pero bueno. Madre mía, esto me está dando muchísimo miedo. A ver, se está moviendo por toda la zona, por toda la plaga, por todo el lago. Y no hay absolutamente nadie en la barca, así que yo creo que el juego me está trolleando, un hacker me está trolleando, no lo sé, porque como he dicho, estoy solo en el servidor. No hay nadie, os lo he mostrado. Vamos a bajar, vale, lo vamos a comprobar desde aquí. Mirad, chicos, no hay nadie en la barca, ni una persona. No, 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 no tiene sentido. Vamos a bajar y lo vamos a comprobar mejor. Vamos, chicos, nos tiramos por aquí y no veo a nadie, es imposible. Y esto se estaba moviendo solo. Así que, bueno, solo se puede mover si tú te pones en esta parte de aquí detrás y lo manejas tú. Pero si no, no se mueve. Y esto se ha movido solo y esto no me gusta. Así que, espérate, no, el monstruo otra vez, el monstruo otra vez, vale. Él no lo estaba conduciendo porque lo hubiéramos visto. Ay, tío, vale, que viene, que viene, que viene. No me lo puedo creer, qué pesado eres, tío. Vale, a ver, vamos a correr por aquí, vamos a desvistarle. Y porque tenemos que seguir haciendo los tiktoks, nos falta uno, el último hackeo, el último hack de terror. Vamos a correr, vamos y también a nadar. Lo que haga falta para despedir, despedir, despedir al tipo este. Vale, nos subimos por aquí. Allá, a ver dónde nos podemos esconder, vale. Corre Loki por aquí dentro. Vale, aquí creo que no me encontrará. Así que, perfecto. Vamos ya a mirar el tiktok número 3, tío. Qué pesado eres. Eres un pesado. Mira, te doy esto. Va con el hacha. Yo te doy un peine, ¿vale? Eh, ¿para qué? Porque no tienes pelo. Eres un monstruo que está cagado. Míralo. Ja, ja. Está pegándose. Vale, ha sacado el hacha. Corre Loki. Ja, ja, ja. Corre por ahí. Por favor. Dios, hay que evitar a este monstruo. Me está toleando, chicos. Pero me está toleando de unas formas muy grandes. Vale, vamos a escapar. Corre por aquí. No mires atrás. Y escápate de ese monstruo que es lo más pesado del universo. Vale. Ya no me está persiguiendo. Genial. Y os vuelvo a mostrar que estoy solo en el server. No hay nadie más. Me voy a volver loco haciendo todo esto. Pero bueno, vamos a seguir. Vale. Siguiente TikTok. Dice que no lo hagas a las 3 de la mañana. Nosotros lo vamos a hacer. Vale. Pone que vayas a la zona secreta de la comisaría. Donde trabajan los policías. Que pilles la tarjeta azul. Vale. Es bastante fácil de pillar. Después vas a la zona esta. Que es la zona eléctrica. Vale. Genial. Pones la contraseña. Que es tu nombre de usuario. Muy fácil. De repente le das al botón. Y se apagarán las luces de toda la ciudad. Vale. Pues bueno. Esto está interesante. Vamos a probarlo. Ok gente. Ya estamos aquí. Delante de la comisaría. Y muy sencillo. El primer paso. Ya sabéis lo que tenemos que hacer. Y ya sabéis que tenemos que hacer. Si queréis más vídeos de este estilo. Reventad el botón de likes. Suscribid al canal si no lo estáis. Y también compartid este vídeo con un amigo. Porque así está siendo una locura. Vale. Entramos por aquí. Y aquí es muy fácil. Aquí vas chocándote contra la pared. Hasta que ves un huequecito. Y en el huequecito puedes entrar. A ver. No está viviendo mucho. Pero bueno. Se ve más o menos. Aquí tenemos pues un palo blanco. Y tenemos la foto de Wolfpack. Que es el creador del juego. Bueno. Vamos a hacernos pequeñitos. Y pillamos la tarjeta azul. Que la tenemos por aquí. Una vez la tenemos. Salimos. No hacemos grandes. Vale. Salimos de aquí. Y ya iremos a la zona eléctrica de Brookhaven. Vamos. A ver si encontramos la salida. A ver. Vale. Listo. Aquí más o menos la hemos encontrado. Perfecto. Vamos a pillar la super bici. Y nos vamos para esa zona. A abrir la puerta. Vamos. Ok gente. Ya estamos por aquí. Voy a dar una vuelta por aquí también. Para fijarme de que no esté el monstruo. Porque no me fío nada. Bueno. Ya estamos aquí delante. Como veis. Pone que es la zona eléctrica de Brookhaven. Y esto solo se abre si tienes esta tarjeta azul. No la tenemos. Así que entramos. Vale. Pone que temperatura estable. Eso nunca he sabido lo que es. Pero bueno. Vamos a poner la contraseña. No es vuestra contraseña de Roblox. Es vuestro nombre de usuario. Así que no os equivocáis. Seguro lo sabéis. Vuestro nombre de usuario. Por supuesto. Así que todos lo ponemos. Yo soy Loki. Y déjate. Contraseña aprobada. Ahora activamos este botoncito. Se pone verde. Y se supone que se han apagado las luces. A ver. Vamos a comprobarlo. Vale. Sí. Se han apagado. Esto funciona. Vale. Esto ha funcionado. Este truco funciona. Por supuesto. Se apagan las luces de todo el servidor. Menos mal que tengo ahora mismo. Esta linterna. Vamos a comprobar. Que todo esté correctamente. En el server. A ver. Por aquí. Va la luz. Se supone. Entonces. Se ha apagado la luz. De toda la ciudad. Así que nada. Vamos a. No. No. Tío. Eres muy pesado. Eres más pesado. Que una vaca en brazos. Tío. Vale. Viene a por mí. Vale. Sí. Viene. ¿No? Voy a correr aquí. Tío. ¿Pero quién es este? Que estoy solo en el servidor. Un hacker. Creo que está troleándome. Pero vamos. No entiendo nada. Y hoy voy a tener pesadillas con este tipo. Vale. Está viniendo hacia aquí. ¿No? Madre mía. Tío. No tiene nada que hacer. Deberes o algo. Irte de vacaciones. Tarea. Vale. A ver. Vale. Sí. Sí. Viene. 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 Y lo tengo por aquí. Vamos a escaparos. A lo que nos chocamos con esto. Madre mía. Loki. Ja. No sabe ni por dónde vas. Chicos. Es que está todo apagado. Y no veo mucho. Pero bueno. Tú solo corre. No mires atrás. Y vamos. Avanza. Pilla la bici. Y que no te pille este monstruo. Madre mía. Vale. No sé ni a dónde estoy yendo. Pero bueno. Comprobamos de nuevo. Que solo estamos nosotros en el servidor. Mira. Yo mejor me voy a salir. Y creo que vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Voy a tener pesadillas. Eh. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos como estos. Suscríbete al canal. Votos suscribirse. Para formar parte del Team Loki. Si no lo estás. Muchas gracias. Y si no. ¿A qué esperas? Porque se vienen muchas locuras. Y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.